Identidad. ¿Qué es la identidad? Para Francisco Antonio Cano, la idea de su Antioquia natal es la de la familia que unida, constantemente, busca nuevos horizontes. ¿Qué son los nuevos horizontes? ¿Hacia dónde nos llevan? ¿Valen la pena? La descolonización de Antioquia trajo consigo la urbanización. Medellín como centro de la vida moderna, en Antioquia berraca de la Antioquia que a día de hoy muchos esperan que algún día sea federal. La Antioquia en la que una vez empezado el proceso de evolución, también ha empezado un proceso de involución. Cuando sus montañas se han llenado de su sobra, cuando las familias han dejado el campo no por su propia voluntad, cuando la urbanización se aleja de esa hermosa fantasía llamada progreso, pasando a ser una consecuencia y no parte de la identidad. Naturalismo. Cuando Francisco Antonio Cano pintó La Familia, hoy conocida como Horizontes, lo hizo de forma naturalista. La obra nos permite recibir una visión optimista, un sueño de un eterno verano antioqueño en donde la luz del sol y el verde de los paisajes se establecen como símbolos de riqueza, pujanza y del potencial que hay para el progreso. Valores que siguen estando vigentes y que son relacionados de esta forma hasta el día de hoy. Por geográficamente alejadas que parezcan, las delicadas pinceladas al óleo de horizontes nos remiten a las inmaculadas imágenes de la Capilla Sixtina y es que Cano es Antioquia lo que Miguel Ángel al Vaticano. Horizontes o límites. El campo visual de la obra conecta íntimamente con el concepto en la forma en la que se busca que cada persona complete en su mente esa visión, ese futuro, ese camino hacia el que los sujetos de la obra señalan. De esta forma la obra nos invita a una reflexión activa. Horizontes es rosa pero es explícita, en ella no hay mucho lugar para la abstracción. Horizontes interactúa con nosotros y busca que demos forma a esa idea que hemos construido del progreso bajo nuestra experiencia y sentir. Esto sin dejar de lado el fuerte mensaje de la antioqueñidad. Vivimos en el campo. El campo nos ayudó a progresar. Con el progreso la ciudad crece, la vida se acelera, los ritmos agobian, la desigualdad crece, el campo se relega, el campo es descuidado, los citadinos consumen lo ilícito para soportar los nuevos ritmos, el campesino es desterrado, el campesino es obligado a trabajar en lo ilícito para sobrevivir, los citadinos culpan al campesino, el campesino llega a la ciudad, los citadinos rechazan al campesino, los citadinos se cansan de la sobrepoblada ciudad, los citadinos regresan al campo para jugar al campesino al lado de una piscina. Aquel que un día fue campesino, no tiene tierras, no tiene cultivos, tiene una ciudad que no siembra ni cosecha. En 1999, Carlos Uribe se permitió actualizar Horizontes, un acto osado que contó con el apoyo del Museo de Antioquia, lugar donde actualmente es director de curaduría. La visión rosa antioqueña le dio la bienvenida a la aspersión, un nuevo símbolo de identidad y es que no todos los símbolos son material de exportación. Carlos Uribe se permitió de nuevo actualizar Horizontes y Horizontes, la original de Cano, a más de 100 años de haber sido pintada, sigue representando en la mente y fantasía de muchos, lo que es el ser antioqueño.